Ante la experiencia y el conocimiento que uno posee en relación al programa de mejoramiento de barrios, es obvio y estrictamente necesario que el Ejecutivo otorgue mayores facultades y competencias o atribuciones a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, para que a su vez ésta tenga las capacidades necesarias para fiscalizar y controlar a los prestadores de servicios sanitarios, especialmente lo que dice relación, especialmente con los líquidos industriales, porque hoy día se han conocido algunas experiencias que realmente son negativas y por supuesto afectan a la vida de las personas. Por lo tanto, el llamado está que el Ejecutivo acoja esta iniciativa o este proyecto que hemos presentado varios parlamentarios de distintas bancadas de la Cámara de Diputados para beneficiar justamente y tener la certeza y la seguridad que el agua, especialmente que están viviendo nuestras vecinas y vecinos de las distintas regiones del país, sea lo más insípida posible.